A través del Instituto de Ciencias Sociales de la UNBM y el gremio no docente Apubim, comenzó el dictado de la tercera corte de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Universitarias. Esta carrera de pregrado fue implementada en 2010 con el objetivo de brindar nuevas capacidades y competencias al personal en servicio. Al respecto, hablamos con la decana del Instituto de Ciencias Sociales, Elizabeth Taylor. El desafío de esta nueva corte de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Universitarias tiene para nosotros una gran relevancia porque implica no solamente la cuestión del dictado, sino la relevancia en términos de que haya vocación por parte del personal de trabajadores no docentes por jerarquizar el espacio de trabajo, por trabajar en las mejoras de las alternativas de planificación de la vida universitaria y a su vez decía que hay un desafío interno, interior, hasta podríamos decir afectivo en cuanto a lo que tiene que ver con la dedicación y la entrega, la formación por la vida universitaria y luego un desafío pedagógico para el proceso de construcción de conocimiento en materia de gestión de organizaciones. La posibilidad de reflexionar a partir de una Tecnicatura que muestra un proceso logra que la universidad completa se empiece a ver. No solamente articulada, porque ya el mismo ámbito de formación del aula vincula a los estudiantes y las estudiantes con miembros de distintas áreas de la universidad. Entonces ya la complejidad se manifiesta en la heterogeneidad del aula. Y luego sí, la parte técnica que da la carrera, que es hacer que esa heterogeneidad o esa reflexión se haga a nivel de procesos y se dé una mirada estratégica amplia de la tarea puntual que se realiza. Los graduados y graduadas de la UNBM generan espacios para el desarrollo profesional y académico dentro de la comunidad universitaria. Hoy conocemos a Maximiliano Orpianessi, heresado de la Licenciatura en Comunicación Social e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Graduados y Graduadas de la UNBM. Vemos Historias de la Uni. Hola, mi nombre es Maxi Orpianessi. Ingresé a la universidad en el 2011 en la carrera de Ciencias Políticas. Al año siguiente me cambié de carrera a la carrera de Comunicación Social, de la cual me gradué en el 2017. Y hace un año y medio aproximadamente estoy trabajando en el Instituto de Básicas, en el área de Comunicación Institucional. Previo a eso trabajé más o menos dos años como becario, estuve como becario en el Instituto de Extensión, también desempeñando tareas en el área de Comunicación. Un día común acá en el Instituto, llego aproximadamente a las nueve de la mañana y comenzamos con lo que está programado el día anterior o del viernes anterior, si es lunes. Pero en realidad por ahí el área en el que me desempeño, que es el área de Comunicación, también va marcando la actividad del día a día. Por ahí surgen cosas que no teníamos previstas. Y bueno, vamos trabajando en función, somos un equipo de dos personas que integramos el área y vamos trabajando en función lo que va demandando por ahí el Instituto. Por ahí la particularidad que tenemos en Básicas es que además de dictarse carreras acá en Villa María, se dictan también carreras en Villa del Rosario, en Medicina Veterinaria, en San Francisco, en Medicina Industrial. Entonces eso también nos va marcando un poco nuestro trabajo diario, ya que tenemos que estar cubriendo también cosas que pasan en otras localidades. Incluso frecuentemente viajamos a Villa del Rosario o a San Francisco para poder hacer cobertura de lo que pasa en las otras sedes y abarcar todo el trabajo del Instituto en las distintas áreas. Lo que yo siempre intento transmitir de la universidad es que esta idea de una universidad abierta, siempre me gustó ver cómo gente que llega de afuera, yo soy de Villa María, pero tengo muchos amigos que han estudiado acá, que son de otras localidades y vienen y se encuentran con una universidad amigable, que tienen ganas de quedarse, les gusta la ciudad, se sienten acogidos con lo que pasa acá en la universidad. Entonces siempre que intento hablar de nuestra uni, intento transmitir esa idea de que acá hay espacio para todas y todos y que es una universidad chica, pero que está en constante crecimiento y que se animen a sumarse a esta universidad que acá, sobre todo, no se habla de números, o sea, el estudiante no es, o la estudiante no es un número, sino que tiene nombre y apellido. Esa es una particularidad que no en todas las universidades nacionales pasa y creo que hay que aprovecharlo. E intento desde mi trabajo transmitir eso, digamos, lo que pasa en esta universidad. En su paso por la UNVM hablamos con el docente e investigador Alfredo Carballeda. El impacto que tiene el neoliberalismo y los desafíos y avances dentro del trabajo social fueron algunos de los temas que abordamos. Vemos la entrevista del programa de hoy y vamos a la pausa. Doctor, teniendo en cuenta el tema de su conferencia, ¿qué impacto tiene el neoliberalismo en las condiciones de vida de las personas? Bueno, yo diría que se puede dividir en dos, en aspectos objetivos y subjetivos. El objetivo es medible a través de estadísticas como puede ser el desempleo, por ejemplo, los niveles de pobreza. Sobre todo yo diría tomar los niveles de desigualdad que el neoliberalismo ha generado en las últimas décadas y se han acrecentado, en el caso de nuestro país, a partir de 2015. Las condiciones subjetivas tienen que ver también con, digamos, yo diría, ruptura de lazos sociales, incertidumbre con respecto al futuro, dificultad de socialización, violencia social. O sea que el neoliberalismo no es solamente una doctrina económica desde nuestro punto de vista, sino que es un fuerte operador social que reordena a la sociedad de una manera que la hace altamente individualista, competitiva y muy poco amigable para ser habitada. En uno de sus textos aborda al trabajo social desde una mirada histórica centrada en la intervención. ¿Cuál considera que han sido los avances en este campo hasta llegar del orden de los cuerpos al estallido de la sociedad? Bueno, esos son distintos trabajos que he publicado, incluso una es mi tesis de doctorado. Avances en función del trabajo social, en las últimas décadas el trabajo social ha avanzado muchísimo en producción, en investigación. En desarrollo de actividades académicas y también en una fuerte mejora en su práctica profesional. Yo creo que la sociedad está necesitando más trabajo social, más trabajo social calificado. Y lo que estamos viendo en la actualidad es un trabajo social muy fuertemente centrado en su fundamentación, en el sentido de lo que hace. Y con una fuerte vinculación con esta recuperación del lazo social que impone el modelo neoliberal y la posibilidad de generar formas de organización y resistencia ante las desigualdades y lo que hablábamos antes con respecto al tema del neoliberalismo. Considerando la intervención social en los escenarios actuales, ¿qué desafíos tiene el trabajo social en la actualidad? En la actualidad el desafío principal es entender los escenarios, la complejidad de los escenarios actuales, ver el impacto subjetivo que estos tienen, trabajar con categorías nuevas, trabajar con la categoría acontecimiento, trabajar con la categoría deseo, trabajar con la perspectiva de derechos, profundizar la perspectiva de derechos, mejorar la calidad de su entrevista, de su capacidad de observación, de su capacidad de escucha. O sea que hay mucho para seguir profundizando y trabajando. ¡Suscríbete al canal!